Serrano, acompañada por el jefe de la policía local, San Roqueña, se reunió con el comandante jefe accidental de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras y con el capitán jefe de la Compañía de la Guardia Civil de la Línea. En el encuentro trataron diversos temas relacionados con la seguridad en el municipio, pero se centraron en la cuestión de las playas. La Edil señaló que algunas motos acuáticas y otras embarcaciones de recreo no respetan las normas de seguridad en las playas, por lo que se hace necesaria una mayor presencia de la Guardia Civil para evitar situaciones de peligro a los bañistas. Mercedes Serrano hizo una especial mención a la celebración del Día de la Virgen del Carmen el próximo jueves 16 en las barriadas de Puente Mayorga, Torreguadiaro y Guadarranque, en las que parte de las procesiones tiene lugar en el mar. El comandante jefe de la Comandancia explicó por su parte que para ese día se ha diseñado un dispositivo especial, por lo que las playas del municipio contarán con efectivos de la Guardia Civil, tanto en tierra como en mar. Además, se incrementará la vigilancia durante toda la temporada estival en las playas sanroqueñas. La Edil mostró su agradecimiento a la Guardia Civil, ya que asume que este cuerpo tiene que realizar un esfuerzo especial para cubrir todo el litoral y ofreció el total apoyo por parte de la policía local. En este sentido, informó de que los últimos días los agentes de la policía local han impuesto al menos 10 denuncias a usuarios de motos acuáticas y embarcaciones de recreo por navegar en zonas próximas a la costa, con el consiguiente peligro para los bañistas. En este sentido, el jefe de la Comandancia transmitió a la Teniente de Alcalde su agradecimiento por la magnífica colaboración entre ambos cuerpos, tanto en este tema como en el resto de intervenciones de otra índole.